De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Queridos hermanos, después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito Regresé porque Dios me lo había revelado Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos Como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer al apostolado entre los judíos Me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia Reconocieron la gracia que Dios me había dado Y nos dieron la mano a Bernabé y a mí En señal de perfecta unión Y para expresar su acuerdo De que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres Cosa que he procurado cumplir con solicitud Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía Yo me le enfrenté Porque era digno de reprensión En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago Pedro solía comer con los paganos convertidos Pero después, empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo Tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente Conforme a la verdad del Evangelio Le dije delante de todos Si tú que eres judío Vives como un pagano Y no como un judío ¿Por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos A que vivan como judíos? Id al mundo entero Y proclamad el Evangelio Alabad al Señor Todas las naciones Aclamadlo Todos los pueblos Id al mundo entero Y proclamad el Evangelio Firme Es su misericordia con nosotros Su fidelidad Dura por siempre Id al mundo entero Y proclamad el Evangelio Evangelio según San Lucas Estaba él Estaba él haciendo oración en cierto lugar No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación En la tentación Salamadlo Nadie Anos